Música Hola que tal amigos del cuarto gamer, bienvenidos a otro unboxing mas En esta ocasión va a ser una edición que me gusta, bueno y desde cuando quería conseguirla completa Metal Gear Resync, mmm, Revenge, bueno, es la edición coleccionista por así decirlo La versión americana, la versión europea también está muy muy bonita, quizá me gustaría más que esta traer una figura Pero bueno, esta es la que pudimos conseguir aquí, está bastante pues en buen estado Digo detalles obviamente en la caja como pueden notarlo, pero no, nada significativo por así decirlo Y el contenido está en muy buen estado, salvo una caja nada más, pero bueno está completa que es lo más importante Y pues vamos a proceder a mostrárselas, pueden ver todo Aquí está el contenido, vale, trae el juego, soundtrack, un steelbook y una lámpara de Tesla me parece Se ve muy muy padre, de hecho hasta lo estamos grabando en la noche para apagar la luz Y que puedan admirar la lámpara a detalle, la verdad que está muy 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 padre, créanme Y bueno, vamos a comenzar a sacarla Saben que siempre me peleo con esto, pero bueno, ahí lo tienen Voy a mostrarlos rápidamente Este es el juego, ok, trae su manual Ok, su manualito, se extrañan estos no, verdad Esto de Rockstar Games, bueno, pues digo que si viene pues completa Con los folletitos que antes te daban, publicidad Y bueno, códigos que ya no sirven Y ya no dudo mucho que sirven Y miren, esto es menos que esta cosa Ni cuenta me había dado Pero bueno, vamos a continuar aquí Esta entrega, no sé si sea canónica precisamente de la saga La verdad si no he jugado a fondo este Pero no creo que sea algo malo Tiene bastante buena recepción por parte de todos los fanáticos Y la comunidad de Metal Gear es de las más exigentes Eso estoy seguro, ok También aquí está el soundtrack Como pueden ver Todo está en muy buenas condiciones Como les mencioné Y el Steelbook me gustó mucho Mucho, mucho, eh No... En algún momento me lo llevaron a ofrecer y no lo compré Pero me alegro mucho de ya tenerlo De verdad si lo pueden comprar ustedes No lo duden ni un momento Está padrísimo De verdad padrísimo Ahí como pueden verlo Y... Ok Ahí está pues su interior Obviamente trae el espacio para El juego estándar Y el soundtrack, ¿no? Como ya les habíamos mencionado Y vamos a lo más padre de esta edición Que es la lámpara Ok Voy a retirar esto Ahí Vayan checando todo Y... Ya saben que siempre me peleo aquí Así que... Empecemos Como me duele lastimar mis cajas Ok Aquí está la... Lámpara Vamos a quitarle la... Cobertura Ok Sale... Aquí está esto Si salió así Ok Ya ni me acuerdo Pero... Ok Aquí está Bueno Les muestro esto Como pueden ver Viene bastante bien protegida Y eso se agradece Ya no sé si recuerdan El berrinche que hicimos En uno de los videos anteriores Con Bob Esponja Porque no saben mandar Un buen embalaje Es absurdo Pero bueno Aquí está Y... Ok Voy a mostrarles Porque falta su... Conector ¿Vale? Vamos aquí Con cuidado Si Esa es la única caja Que les comenté Que venía Bastante Maltratada Pero bueno Les muestro el interior Ya no trae más que Digamos que Espuma como protección ¿No? Y... Vamos A lo bello ¿Vale? Aquí voy a sacar Con cuidado Porque esta caja Está a punto de romperse El eliminador Mmm... Está de buena calidad La verdad Si se siente bien Nada Desechable Por así decirlo Porque muchas veces Las ediciones Las... Hacen con lo económico De lo económico Y no dura nada Pero Al menos esta Podemos decir que Se llevan un 10 Y bueno Pueden ver La lámpara está Bastante bien protegida Súper bien Diría yo Jeje Y vamos a Proceder A sacar Todo Ok Esta espero Si tener pronto Un lugar Para estarla exhibiendo Constantemente Es que se ve increíble No sé si ya la vieron Los demás Pero bueno Así primero Se las voy a mostrar Un poquito Sin que esté prendida Y... Para que la puedan apreciar A fondo ¿Vale? Es como su cuchilla De Raiden Me parece Jej Y... Obviamente Es una lámpara Está padrísimo Padrísimo Como pueden ver Acá abajo dice Metal Gear Y ahorita va a prender esto ¿Vale? Miren nos la mandaron Tan en buena está Esta lámpara No sé si alcancen a ver aquí Es plástico roto O sea si está roto Pero era como parte Del embalaje De esto O sea le podemos quitar Todavía este plástico Y va a estar como nueva Toda la lámpara Eso está Excelente De verdad Amigas Y bueno Vamos a Proceder a Conectar esto Voy a buscarle la entrada A ver Ok Es aquí Y... Ah bueno Si se dan cuenta Este botón Prende hacia arriba Y... En medio Es como apagado Si lo prendemos Hacia arriba Va a prender la lámpara Y los rayos Si las vamos hacia abajo Solo es lámpara ¿Vale? De todos modos Ahorita les voy a mostrar Nada más para que pudieran Poner más atención Y... Vamos A conectar esto Vamos a girarla Para que puedan ver Toda la magia bien Y ahorita vamos a apagar La luz Primero quiero que lo ven así ¿Vale? Listos Y primero la pura lámpara Vean que bonita se ve Obviamente ahí ya se ilumina El nombre Y se ve Increíble No me lo pueden negar amigos Está muy muy padre De verdad ¿Vale? Y vamos a proceder Apagado Ya saben el medio Y... Ahora sí Lo más padre de todo Miren nada más Se ve espectacular La verdad se ve padrísimo Y hasta hace un ligero ruido No sé si lo alcancen A escuchar ustedes Pero está increíble Increíble Y bueno Voy a apagar un momento esto Y apagar las luces Para ver ¿Qué tal? ¿La ven ustedes? ¿Vale? Ok Y ahora sí está a oscuras Y... Una Dos Bueno, primero la lámpara ¿No? Ahí Se ve bien padre ¿Verdad? Sí, una Miniatura Así va a tener El video Porque se ve padrísimo Padrísimo Y... Ok Vamos al medio Y... Ahora sí En todo es esplendor Miren Nada más De verdad que me la podré pasar Viéndola todo el día Se ve súper Súper padre Desde cuando me la hubiera comprado De haber sabido Bueno, los voy a dejar Que la admiren unos segundos Amigos Adelante Y... Ya Arriba la luz Bueno amigos Pues este ha sido el unboxing De esta edición En nuestra opinión Hermosa edición Muy bonita Si les gusta El juego Es más Aunque ni les guste Les aconsejo comprarla De verdad Está muy muy padre Y puede adornar un cuarto Un setup Lo que ustedes quieran Pero bueno Esa es nuestra opinión amigos Esperamos les haya gustado Si tienen alguna duda O comentario No duden en hacernoslo saber Estamos para eso Y pues muchas gracias A todos los que nos ven Hasta la próxima